El día de reyes, un niño pobre recibe un sobre con un mensaje Una postal, dice este año, no habrá regalos, firma Gaspar No te preocupes Gaspar, dice mi sueño aquel niño Mi regalo es el cariño, de mamá, papá y mi hogar No te preocupes Gaspar, dice mi sueño aquel niño Mi regalo es el cariño, de mamá, papá y mi hogar Sucede que un padre noble, muy atento y abnegado A su niño había enseñado, la riqueza de ser pobre Niño pobre, niño rico Niño pobre, niño rico Y en Navidad, un niño rico recibe un sobre, lujos y encajes Una postal, muchos billetes, varios juguetes Firma Gaspar, firma Gaspar No estoy contento Gaspar, dice resignado el niño Preferiría el cariño, de mamá, papá y mi hogar No estoy contento Gaspar, dice resignado el niño Preferiría el cariño, de mamá, papá y mi hogar Sucede que este otro niño, como nadie lo atendía Desde pequeño sufría, la pobreza de ser rico Niño rico, niño pobre Niño rico, niño pobre Padre no compres tu niño Con caballitos de palo Bríndale el mejor regalo Tu atención y tu cariño Padre no compres tu niño Con caballitos de palo Bríndale el mejor regalo Tu atención y tu cariño Bríndale todo tu apoyo de corazón Que eso no viene en un sobre Niño rico, niño pobre Pues puede que se haga tarde Y la calle te lo tobre Niño rico, niño pobre Si no has abrazado a tus hijos hoy Hazlo pronto, avanza, corre Si no es a los Niño rico, niño pobre Necesitamos brindarle Un amor sincero y puro Los niños claman afecto Eso yo te lo aseguro Porque si mueren los niños Se muere nuestro futuro Porque los niños se están perdiendo Y esto sigue sucediendo Si no sabes de los tuyos Sal a la calle corriendo Mi canción es coste al alma Y a los niños la dedico Para todos los niños del mundo Especialmente los de Puerto Rico Si no sabes de los niños la dedico 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 Si no sabes de los niños la dedico